Ok, podemos continuar con este curso de PHP Video número 43 Vale, entonces, listo Estamos en el tema, en el concepto número 15 Ya hemos finalizado con el problema propuesto Ubiquémonos en la sección de retornar Para avanzar al concepto de lectura de un archivo de texto Concepto número 16 Bien, colocaré esto maximizado en pantalla completa Para la lectura de un archivo de texto Contamos con la función app get Además, debemos abrir el archivo para lectura Esta es, digamos, una de las primeras diferencias Respecto al proceso que vimos anteriormente El de escritura El archivo se abre en modo lectura Read en inglés Eso es lo que quiere decir la R ahí Entonces, ¿qué decimos? Creamos una variable Y esa variable será el manejador Será el apuntador al archivo datos Que estamos abriendo Datos.txt El primer argumento corresponde con el nombre del archivo El segundo argumento, R, es el modo de apertura Es el modo de apertura para leer datos Si algo sale mal Supongamos que el archivo no existe Ha habido una falla al momento de localizar ese archivo Entonces, la ejecución de PHP del script Se termina de forma abrupta Morir, die No se puede abrir el archivo Para leer, utilizamos Creamos una variable Y con app get leemos el contenido de ese archivo El archivo que está referenciado con la variable art Es preferible llamar a las variables Los identificadores con palabras completas No se agota el teclado Veamos cómo mostrar por pantalla el contenido del archivo Datos.txt Creado en el punto anterior El archivo página.1.php Es muy sencillo Observemos Vale, entonces Abrimos el archivo Si hay falla, se reporta Si todo está bien Aquí en este ciclo while Vamos a hacer lo siguiente Leemos la línea actual Leemos el contenido Y si aún hay contenido por leer Por eso establecemos este ciclo while Indeterminado No sabemos cuándo va a terminar Va a terminar cuando ya se alcance el final del archivo Cuando decimos que no conocemos No sabemos el final La terminación del while Es porque de antemano no se conoce el número de líneas Que tiene el archivo Al menos que abramos el archivo en algún editor de texto plano Y contemos Visualicemos el número de líneas Normalmente los editores tienen Una columna en donde aparecen Los números de líneas Por cada iteración Se muestra un contenido textual En pantalla Cuando finalice el ciclo Cerramos el archivo Bajemos un poco Aquí hay una explicación Detallada De lo que ocurre ahí Listo Pero leamos este párrafo Dice La función feof La e A ver E o f Significa End of file O sea que esa función Básicamente sirve para comprobar Si ya hemos alcanzado El final del archivo La función feof Retorna true Si ha llegado al final del archivo En caso contrario retorna false Es decir que el ciclo se repite Mientras que No se haya alcanzado El final del archivo Para que se impriman Todas las líneas del archivo Se plantea una estructura repetitiva El ciclo Y Que se ejecuta Mientras no se llegue al final del archivo El operador lógico NOT En PHP Es el carácter De exclamación El de cierre Dentro de la estructura repetitiva Leemos la línea completa Con F-GETCH La variable línea Contiene una línea completa Del archivo de texto Inclusive el salto De línea Como el navegador No hace un salto de línea Con este carácter Debemos convertir Dicho carácter Al elemento VR Para eso sirve Esta función Convierte El newline Este carácter implícito Digamos que está escondido En los archivos de texto Y hace Lo convierte A un VR Que es el compatible Con HTML Listo Ok La variable Listo El resultado se almacena En una variable Que es la que realmente imprimimos Línea Salto Ok Entonces Podemos reproducir Este código Nos dirigimos Al IDE Ok Creemos aquí La carpeta S16 Archivos Lectura Ahí creamos un archivo De php Demos 01 Archivos Lectura Punto php Pegamos el código Que tenemos En el portapapel Si lo alcanza Aquí quiero A ver Listo Ahí está El archivo Datos No existe Por ejemplo Bueno Primero hagamos un Comit Y le damos aquí Apertura De un archivo En php Ok Si ahora Ahora mismo Ejecutamos Este Este archivo Voy a copiar Las rutas relativas Recordemos Que es necesario Tener el servidor En ejecución Y php Este comando Se utiliza Gracias A la variable Global De php Bien Entonces Regresemos Al navegador Aquí en esta Pestaña Observemos Que aparece Un warning Dice Appopen Datos Datos .txt Falla Al abrir El flujo No hay un archivo Directorio En esa ruta Que se llame Demo 01 Archivos Lectura .php El error Se reporta En la línea Nueva Y notemos Y notemos Notemos Además Que se imprime El mensaje No se pudo Abrir El archivo O sea Lanza un warning Y con el Dive Mostramos Ese mensaje Que tendríamos Que hacer Crear Ese archivo Datos .txt Escribamos Aquí Nombres De autores Del libro Mario Mendoza Víctor Hugo Balzac Honore De Balzac Jorge Luis Borges Mario Vargas Llosa A ver Que otro Encuentra Aquí Voy a Escribir Este El Dostoyevsky Friyodor Dostoyevsky Indiquemos Lawrence Durrell Este Escritor Es el Autor Del Cuarteto De Alejandría Es un Lujo Del libro Fernando Vamos a ver Si detecta No Yo quiero Fernando Vallejo Listo Otros Cuatro Autores Más Escribamos Aquí Humberto Eco Creo que Se escribe Así O con H Humberto Eco Gabriel Gabriel García Márquez Escritor Colombiano Cual Ahora Cuando No recuerdo Varios De los que he leído Reciente Escribamos El autor Del Conde De Montecristo Alejandro Dumas Es Alejandro Alejandro Dumas Y uno Más Jorge Amado No lo Conozco La verdad Escribamos tuvimos un poco, datos para upper archivo, contexto para apertura, listo, entonces podemos abrir nuevamente el script y ahí aparece el contenido, es decir que el código que está en este bloque, el del white precisamente hace la lectura de estos datos, mientras que haya contenido hará una iteración, ok, entonces ya está, que más tendríamos que hacer, regresemos aquí, hay un problema propuesto, que tan extenso es, voy a dejarlo para el siguiente video, ok, hasta la próxima.